Ahora estamos en la provincia de Yunnan y nos dirigimos a un reino de hadas donde realmente se puede creer que está en un cuento de hadas. Eso es lo que atrae a millones de visitantes cada año. Eso es lo que da dinero. Pero este fenómeno también tiene su lado negativo o lo comprobaréis por vosotros mismos. Ya en la entrada, nos reciben puertas de hadas y estatuas de duendes. Nos recuerda a Disneyland, pero es muy lúgubre. ¿Qué es? Un coche eléctrico, me recoge inmediatamente. Buenos días. Vamos al país de los gnomos y los elfos, donde hace frío. Hace realmente frío aquí. Hace mucho frío. Mucho frío. Es ciertamente un paisaje fabuloso. El parque ocupa una superficie de más de cinco hectáreas y fue fundado por un acaudalado empresario chino, Chen Mingyi. Se gastó 14 millones de dólares en crear un pequeño reino. Hay un castillo, una ciudad de cuento, una fortaleza y un puente transparente suspendido. Pero la principal atracción es sencillamente impactante. Dios mío. Ahí está, mirad. Todo un reino. Sí, lo habéis entendido correctamente. Son personas con enanismo. Ellos son los que atraen a los visitantes a este lugar. No hay montañas rusas, algodón de azúcar y todas las cosas que estamos acostumbrados a ver en los parques temáticos. Esta es la preparación para la jornada laboral. Llegamos temprano, todavía no hay visitantes. Su tarea consiste en entretener a los turistas con bailes y trucos de magia. Toda la decoración del parque es en miniatura para crear la atmósfera de un pequeño reino. Ahora estamos entre bastidores. Este es el escenario. Se abrirá solemnemente. El público ya se está reuniendo lentamente. El grupo de actores saldrá y hará una representación tradicional. Actualmente estamos viendo los preparativos. En total, hay unos 50 actores que viven y trabajan aquí permanentemente. Así que, de hecho, es realmente una pequeña ciudad de gente pequeña. No utilizo liberadamente la palabra enano porque es ofensiva. Por término medio, aquí la gente no mide más de 129 centímetros. A pesar de que muchos de los artistas locales tienen problemas de salud, todos se preparan para el espectáculo con gran esperzo. Hay magos, embaucadores, bailarines. Los trucos más difíciles se realizan con animales porque son mucho más grandes que los artistas. Es un contraste. A menudo los animales son muy agresivos, por lo que también hay personal de estatura normal para ayudar a los artistas principales. Los turistas pagan 100 yuanes para ver el reino de las alas y sus escuetos habitantes. Todos quieren hacerse un selfie o fotografiarse con personas que tienen un rasgo que las distingue del resto. La comunidad internacional criticó el parque. En el New York Times, un portavoz de Little People of America califica este lugar de horrible y pregunta qué diferencia hay entre él y un zoo. Una de las principales agencias de noticias, Reuters, citó al director del Centro de Pekín para los Derechos de las Personas con Discapacidad de China, quien afirmó que debemos respetar a esas personas y no utilizar su interés con fines lucrativos. El famoso actor estadounidense Baric Davis, protagonista de las películas de Harry Potter y Star Wars, acusó al parque de explotar a las personas de baja estatura en un programa de televisión. Cree que este parque nos devuelve a los viejos tiempos, cuando eran populares los llamados circos de fenómenos. En Europa y América, hace dos siglos, surgió toda una industria lucrativa que ingresaba mucho dinero mostrando a personas diferentes a nosotros, incluidas personas con discapacidades. Gracias a estos programas, algunos actores se convirtieron en auténticas estrellas. Por ejemplo, llevaron a la fama a la mujer barbuda Annie Jones. Frank Lantini, un hombre de tres piernas, trabajó con éxito en este mundo del espectáculo durante 40 años y estuvo casado dos veces. y a Harper, a la que llamaban la chica camello porque tenía una flexión inversa en la articulación de la rodilla, ganaba unos 25.000 dólares al mes. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la lucha por los derechos humanos cobró impulso, esos espectáculos se prohibieron en Europa y América. En 1955, las actuaciones que se llamaban el espectáculo de fenómenos pasaron gradualmente a la historia. ¿Qué es el imperio de los gnomos? Decidimos preguntar al director general del parque. ¿Cómo surgió esta idea? Hace diez años, nuestro principal accionista viajó en tren y conoció a dos personas con enanismo. Vio lo indefensos que estaban y se le ocurrió la idea de crearles puestos de trabajo para que pudieran ganar dinero y llevar una vida digna. ¿No es un proyecto rentable? Llevaba diez años sin ser rentable y ahora empieza a ganar. El propietario considera que este proyecto es social, pero ¿cómo lo ven los artistas del imperio de los gnomos? Averiguémoslo con la persona principal del reino de cuento de hadas, el propio rey. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo John Yu. ¿Cuántos años tienes? Treinta años. A primera vista, parece un niño, pero en realidad es un hombre adulto. El rey se supone que debe ser llamado su majestad. Te llamo de esa manera y tú puedes llamarme Dima, el cortesano Dima. Trato hecho. Vayamos primero a la ciudad de las setas. ¿Dónde está tu casa? Aquí no. Yo vivo en un palacio y aquí hay gente corriente. En todas las casas vive alguien, ¿sí? Según la leyenda, sí, pero en realidad cada casa es una tienda para turistas. Realmente no vivimos aquí. ¿Qué hacéis aquí todo el día? ¿Os sentáis en esas casas y hablas con turistas? Todos tenemos trabajos diferentes. Algunos venden, otros actúan y otros mantienen el orden. Esa es la guardia real. La guardia real. ¡Qué guay! Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Li Guan Jei. ¿Y cuál es su nombre? Van Xiaobo. Así que es el guardaespaldas del rey. Sí, le estamos protegiendo. ¿Los guardias se levantan temprano o no? Levantamos a las ocho de la mañana y a las ocho y media comienza la jornada laboral. ¿Puedo entrar en su casa de hadas para ver cómo está dispuesta por dentro? Sí. En primer lugar, vemos que es todo de piedra. Díganos qué tiene aquí. Ahí sí, es ropa para cambiarse, atrezo y vestuario y taburetes tan pequeños para su altura. Gracias. Me gustaría preguntar, ¿esta casa es funcional o es un accesorio, un atributo para fotografiar, para que los turistas se hagan fotos? La usamos como salón y vestuario. Por supuesto, es un decorado. En realidad, vivimos en un dormitorio. Así que es solo una decoración. Ya veo. Bien, gracias. Sigamos explorando el reino. Así es. Seguimos, Su Majestad. Presente a los otros súbditos. Por favor, seguidme. ¿Puedo entrar? Sí. ¿Cómo se llama? Fan Yu Zhang. ¿Cuál es su papel hoy? El papel de un habitante del reino. ¿Cuántos años tiene? Son ancianos, 30 años. ¿Cuánto mide? Un metro o 19 centímetros. ¿A qué edad descubrió que ya no crecería? A los nueve años. ¿Tiene hermanos o hermanas? Sí. Pero mi hermano es de altura normal. Mi hermana y yo somos pequeños, porque nuestro padre y nuestra madre están emparentados. Son hermano y hermana. Son primos. Por eso sucedió. Cuando mi padre se casó por segunda vez, tuvo hijos normales. Los matrimonios entre parientes están prohibidos. Este hombre es aún muy joven, pero su rostro y su piel son como los de una persona mayor. Siento decirle la verdad, pero su piel parece más vieja que la de un hombre de 30 años. ¿A qué edad empezó a envejecer su piel? Entre 20 y 25 años. ¿Qué dicen los médicos? No he ido al médico. Mi familia es muy pobre. No tenemos dinero para eso. ¿Cómo se siente? ¿Se siente normal? ¿Le duele algo? ¿No le molesta nada? Todo está bien. ¿Cómo se enteró de este lugar? No pude encontrar trabajo durante mucho tiempo. Nadie me contrataba. Pero un vecino me dijo que había un sitio que contrataba a gente como yo. ¿Qué le parece que los turistas vayan, le miren y le hagan fotos? Es inusual para mí. A veces me molesta. Me incomoda. Quizás sea una comparación incorrecta. Pero vienen aquí como a un zoo. Ni siquiera le preguntan su nombre. No preguntan por su destino. Solo vienen a hacerle fotos. Es verdad. Es un poco desagradable en mi corazón. Pero nadie me ofende aquí. Porque en el mundo exterior todo era muy difícil. Debido a mi baja estatura y a mi deferencia con los demás, ya no podía llevar una vida normal. Siempre me hacían sentir inferior. Y aquí somos todos iguales. Y no me siento un extraño. La sociedad que acusa al imperio de los gnomos no siempre piensa en cómo sufren las personas con enanismo en el mundo exterior. Recientemente, la historia de cómo el acoso escolar casi mató a un niño de nueve años con enanismo, el australiano Quenin Bales se hizo viral. Su madre grabó un video en el que el niño, llorando, dijo que no quería vivir por culpa del acoso escolar. ¡Dame un cuchillo que me mato! Después de que el video se compartiera en las redes sociales, el mundo entero defendió al chico. En particular, personajes famosos. Por ejemplo, Hugh Jackman, conocido por sus papeles protagonistas en las películas Wolverine y Van Helsing. Su equipo de rugby favorito le invitó al estadio con ellos para apoyarle. Semejante apoyo global de todo el planeta devolvió al chico las ganas de vivir que le ayudó a salir de la depresión. Todos los habitantes del llamado el imperio de los gnomos necesitan apoyo. Lo encuentran entre gente como ellos. También vive aquí permanentemente, ¿sí? Solo llevo dos semanas viviendo aquí. Está disfrutando de sus dos primeras semanas. Me gusta todo. ¿Y un salario? ¿Prometen un salario decente? Aún no lo sé. Cuando lo tenga, ya veré. Así que ni siquiera preguntó cuánto pagarían. He oído que los que llevan mucho tiempo trabajando aquí cobran unos 3.500 yuanes. Y los nebos cobran 1.600 yuanes. Si trabajas aquí más tiempo, tu sueldo aumentará. Es decir, se puede ganar incluso 500 dólares. Que Dios le conceda una larga vida. Prepárese para su actuación. En el territorio del reino, los pequeños llevan una vida independiente. Tienen su propia vivienda, cocinan y limpian. Y podemos decir, viven una vida normal y plena. Averiguaremos más sobre la vida de los habitantes del pequeño reino. Mientras tanto, conozcamos al rey. Te dicen a menudo que no pareces un treintañero. Eso dicen todos. Si te hubiera conocido en la calle, te habría dicho que probablemente tuvieras 12 años sin ánimo de ofender. Sí, me parezco a esto. ¿A qué edad te diste cuenta de que ya no cambiabas ni crecías y tu cara seguía siendo la de un niño? A los diez años, cuando tus padres se enteraron, intentaron hacer algo al respecto. ¿O no tenía sentido? Sí, lo intentaron. Gastaron todos los ahorros de la familia. En aquella época, la medicina aún era débil, por lo que no hubo resultados. ¿Cuándo te diste cuenta por fin y aceptaste el hecho de que siempre parecerías un niño y serías bajito? Alrededor de los doce años. Pero no me acepté hasta los quince. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que dejar de malgastar el dinero de la familia. Todavía tenía hermanos menores, cuya educación había que pagar y no tenía sentido gastarlo todo en mí. ¿Cuáles son los privilegios de ser rey en tu reino de cuento de hadas? Podemos decir que no hay ninguno. ¿Así que eres como todos los demás? ¿Solo un actor? Sí. Pero el rey tiene un buen sueldo aquí, ¿no? Mi salario no es alto. ¿Cuál es tu salario si no es un secreto? Dos mil quinientos al mes. El rey recibe 300 dólares por su trabajo en el reino. ¿Ese lugar cambió tu vida de alguna manera? Claro que sí. Primero, tengo la oportunidad de ganar más dinero. Segundo, aquí encontré a mi amor. me casé y formé una familia. ¿Sí? ¿Me presentas a tu mujer? Sí. Te presentaré después del programa. Así es, amigos. El centro de este exótico parque temático, un parque de cuento de hadas que se creó como una especie de atracción de Disneyland. pero por ahora para su creador se trata de un proyecto social que ayuda a personas de baja estatura a estar juntas. Aquí se creó un país dentro de otro país. Vamos, verás nuestro reino desde arriba. ¿Qué opinas de los visitantes del parque que vienen a haceros fotos solo porque sois pequeños? Nunca te sientes ofendido. Para mí son clientes, consumidores, y trabajamos en el sector servicios, así que tenemos que hacer todo lo posible para que el cliente vuelva. intentamos transmitirles emociones positivas. Me alegro de que el rey tenga una apreciación muy adulta de ese trabajo. Y el hecho de que para la mayoría de los espectadores no sea más que un milagro que han venido a ver no le molesta. Aquí se siente realmente el rey de su vida, capaz de ganar dinero y mantener a su familia. Además, trabajar en un parque de atracciones siempre es divertido. En el parque hay algunos inventos muy chulos que permiten agilizar los desplazamientos y al mismo tiempo hacen más divertido el entretenimiento de los turistas. ¿Vamos abajo en esta cosa? Por supuesto. Su majestad está bajando la montaña. Por favor, coge la cámara. Queremos mostrar cómo bajas. A ver, estamos filmando. Utilizan lastre porque todo está diseñado para un peso determinado. Si una persona no pesa mucho, le echan sacos de carga. Uno, dos, su majestad, vuela. Sasha y yo somos los siguientes. ¿Ikea? Sasha usa la otra cámara. Yo estoy filmando con la cámara selfie. Vamos a alcanzar al rey. ¡Vamos! Así es, amigos. Aquí no solo se divierten los invitados, sino también los habitantes del reino. ¡Vaya! ¡Hola, rey! ¡Te he alcanzado! Y por fin comienza la representación para la que los artistas se han estado preparando y que tanta controversia ha causado y sigue causando en la sociedad. Y desde aquí se ve a gran escala. Así saludan al público todos los habitantes del reino. estupendo. Las chicas imitan a las tribus amazónicas. Lo que más me impresiona es que vayan vestidas con trajes fríos. Hace mucho frío aquí. El invierno en China es frío. Los artistas se entregan al máximo. Intentan realizar lo máximo posible todos los difíciles trucos de este colorido espectáculo. se nota que intentan que el público se fije en su talento no en sus rasgos físicos. El espectáculo consiste en un programa de baile y algunas acrobacias bastante extremas. Ahora va a hacer un truco. Ha cortado una patata y ha mostrado que la cuchilla y todas esas hojas están muy afiladas. Se bala sobre dos cuchillas afiladas con cada pie y baila. Se agacha. Realmente tienes que estar entrenado. Una persona normal simplemente se cortaría la pierna. Es realmente metal. Metal. Dice que este es el punto más vulnerable de una persona. Presiona su cuello contra una barra de metal. Vimos algo similar cerca del monasterio Shaolin en un lugar donde la gente tiene una punta de acero en el cuello. ¡Vaya! Está doblando una barra de metal. Es impresionante. Un programa de espectáculos espera a los véspedes incluso en el comedor. Es así. Los artistas actúan y la gente come fideos y arroz y ve la actuación. Es como un restaurante. Aquí el público es entretenido por un anfitrión increíblemente carismático. El mago hace una demostración de trucos sencillos. Las bailarinas bailan al estilo cabaret. Incluso hay combates entre boxeadores de peso súper ligero. Todo esto acompañado del chirrido de la comida y el repiqueteo de los platillos. Parece una locura. Pero los artistas lo tratan como un trabajo tras el cual empiezan una vida normal, con amigos, confesiones e incluso el amor verdadero. El espectáculo se ha terminado. El rey, como había prometido, nos presenta a su esposa. Se llama Qin Shenfeng. Tiene 20 años, mide 130 centímetros. Lleva cuatro años trabajando en este parque como bailarina de cabaret. Fue aquí donde la chica conoció a su rey. ¿Cómo os conocisteis? Llegué a trabajar aquí. La vi bailar en el escenario y me enamoré. ¿Le confesaste enseguida? Sí. Me acerqué a ella y se lo dije directamente. Me gustas. ¿Recuerdas la primera vez que viste a tu futuro marido? Claro que sí. Era nuevo y no sabía qué hacer. Era tímido. Así que se quedó junto al escenario y me miró como un tonto. Cuando le vio por primera vez, ¿qué pensó de este hombre? No fue bien. Al principio me rechazó. ¿No eras rey entonces? No. Interpreté a un guardia de seguridad ordinario. ¿Y cuánto tiempo pasó entre la primera vez que os conocisteis y el momento en que la relación empezó a desarrollarse? Cinco días. Cinco días. Vosotros son rápidos. Son muy rápidos. En China los niños suelen ser presentados por sus padres. Eso es un caso único porque os conocisteis vosotros mismos. Pero el novio tiene que pagar la redención a los padres de la novia. ¿Has experimentado esto? Sí. ¿Cuánto has pagado? 60 millones. ¿60 mil? ¿De dónde has sacado tanto dinero? La mitad me la dieron mis padres y la otra mitad era mía. Pero no es mucho dinero porque mi mujer vale todo el dinero del mundo. Qué romántico. Qué tierno. Es muy amable. Se preocupa por mí. Es perfecta para mí. Es mi ángel. Imagínate. Una vez estuve muy enfermo. No podía ni andar. Me llevó al hospital en su espalda. Vaya. ¿Y cómo llevaste a tu prometido? Soy una chica fuerte. ¿Qué planes tenéis para el futuro? Sueño con ganar mucho dinero, volver a mi tierra natal y comprar una pequeña parcela de tierra, cultivar flores, beber té y pasar tiempo con mi amada esposa. Y yo también. ¿Pensáis tener hijos? Pensamos que en dos años. Me alegro de que esta ciudad os haya ayudado a cambiar su vida, no solo a entretener a los turistas. Gracias. Después de todas las actuaciones, los artistas vuelvan a casa. Muchos de ellos conducen ellos mismos y usan los patinetes eléctricos. Algunos les lleva un camión de repato. Todas estas personas viven en el parque en un dormitorio, que también está decorado temáticamente al estilo del parque. Este es su pequeño país. Ahora estamos en el edificio más nuevo, donde viven las principales estrellas del reino, un presentador de los espectáculos locales y un maestro de caminar sobre cuchillas. Hola de nuevo, buenos días. Hola. Hola. Es mi colega el presentador. Sí, también soy el presentador. Dirige todos los eventos. ¿Cómo se llama? Xinwei. ¿Cuántos años tiene? 32. Tengo 36 años. Tenemos casi la misma edad. ¿Qué edad tiene usted? Este año cumplo 30. Soy DEA. Enseñadme su casa. Quiero ver cómo habéis organizado todo, teniendo en cuenta su baja estatura. ¿Cómo habéis adaptado su vida? Bien. Esa es su cama. Sí. Yo vivo arriba. Tiene pequeños problemas en las piernas. Le cuesta subir. Por eso está abajo. ¿Os parecen demasiado altos los interruptores? Estaban hechos para nuestra altura. ¿Puedo ver la silla? Solo quiero probármela. ¿No la romperé? La silla te quedará pequeña. Es un estilo vietnamita. La silla es cómoda, por cierto. Y para mí también. Están hechas especialmente para nosotros. Solo tienes piernas largas y un gran trasero. ¡Karramba! Ahora tengo una pregunta para usted. No cabe duda de que es usted un excelente presentador. Entiendo esta profesión. Yo también dirijo eventos. Pero usted está de pie en esos cuchillos afilados. ¿No hay cicatrices? No. Con los años de entrenamiento, mi piel se ha vuelto más gruesa. Puede mostrar su piel en exclusiva para nuestro programa. Había cuchillos aquí y no había ningún corte. Aquí he tropezado con algo, ¿sí? Me he cortado con el filo de un cuchillo. A veces pasa. Es bueno que tus pies no apesten. Soléis ir de vacaciones fuera del complejo. Nunca hemos salido juntos. Solo tenemos un día libre a la semana. Y la mayoría de las veces lo pasamos aquí. ¿Qué hacéis los finders? Paseamos por nuestro parque y nos divertimos como todos los visitantes. Casi nunca salimos del parque. Quiero invitar a todo su equipo a un restaurante mañana, después del trabajo, en el centro de la ciudad por la noche. Un buen restaurante. Cenaremos y hablaremos juntos. Vaya, gracias. Habrá platos de carne. Si los hay, me darán tarea a todos. Tendremos todo lo que pidan. Así que tendremos una fiesta. Nos vemos mañana. A la mañana siguiente, alquilamos un autobús y nos fuimos con los artistas en su primer viaje juntos. ¿Están listos para la aventura? Sí. De hecho, me alegro de que hayamos conseguido llegar a un acuerdo con la administración del parque porque esas personas trabajan todos los días, trabajan muy duro y también quieren relajarse. Llevan mucho tiempo sin ir a una gran ciudad. Hoy vamos a salir todos juntos. Vamos a pasar tiempo bien. Viajemos. Llevamos a todos los habitantes del reino a la ciudad de Kunming a una hora en coche del parque. Es la capital de la provincia y también se la conoce como la ciudad de la eterna primavera. El horario de trabajo en el parque es tan ajetreado que esas personas rara vez tienen ocasión de descansar bien. Por eso, los pequeños viajeros se duermen de inmediato y los grandes también. Aquí estamos en pleno centro de la ciudad. Bueno, amigos, ¿vamos a daros un divertido paseo por la ciudad? ¡Sí! ¡Sí! Son tan felices. Y yo también soy feliz. Todas estas personas tienen entre 20 y 45 años. Pero hay que tener cuidado con ellos, sobre todo al cruzar la carretera. ¡Vamos, vamos, vamos! Es muy importante y peligroso. Es como una excursión escolar. Tienen que mantener un ojo en ellos porque pueden ser pasados por alto. Todo lo que ven a su alrededor les hace felices. Se hacen selfies, se aferran a personajes de dibujos animados y los abrazan, corren por las fuentes, se empujan, juegan y retozan. Aquí se está muy bien. ¿Os gusta, chicas? Mucho. Nuestros nuevos amigos están claramente aburridos en su reino de cuento de hadas. Todo lo que les rodea es una delicia infantil y sus emociones son contagiosas. Normalmente, ustedes entretienen a la gente en su parque de adacciones, pero encontramos un parque de adacciones completamente diferente. Hay una cosa genial llamada Noria. Nos montamos juntos. Vemos la ciudad desde arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! La altura de la atracción es de unos 50 metros y hoy es la primera vez que estos turistas subirán tan alto y lo harán juntos. Hoy tenemos un gran grupo. Se pone la tarjeta en la máquina y se saca dinero para un billete. De verdad, es muy cómodo. no hay que comprar billetes. Vale. ¿Vamos a volar? Las puertas se están cerrando. Próxima parada. En lo alto del cielo vamos a tomar una vista de pájaro de la ciudad. ¡Qué bonito! ¡Vaya! ¡Qué vista! Ahora podemos contemplar la ciudad de Kunming desde una gran altura. No es la metrópolis más grande para los estándares chinos. Solo 6 millones de habitantes. Pero la ciudad es de la primera categoría, muy buena, moderna. ¿Cuáles son sus impresiones? Como en un avión. ¿Has volado alguna vez? No. No ha volado, pero cree que es como en un avión. Chicas blogueras hacen fotos. Y publicáis fotos en las redes sociales, ¿sí? Sí, claro. Publicamos todo en Stories. Veo que es la bloguera más popular porque es la que más graba en cámara. Tengo unos 2.000 suscriptores. ¡Vaya! La vista desde la cima es impresionante. La puesta de sol, el hermoso paisaje urbano, romanticismo. ¿Y qué más se necesita cuando se está en compañía de amigos y sobre todo cuando se está enamorado? ¿Ha montado alguna vez en una noria? Por primera vez. Ahora puede ver el parque de reacciones desde otra perspectiva. Solé entretener al público, ahora le entretienen. ¿Qué es más divertido? A descansar, por supuesto. Ahora estoy muy contento. Es más divertido de alejarse. Vemos otro paseo y hablemos. Mi colega, ¿por qué te escondes? ¿Tienes miedo a las alturas? Mucho miedo. Resulta que la persona más carismática y popular del reino es la que más miedo tiene a las alturas. Mira, hay que superar las fobias y los miedos. ¡Juntos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Eres un hombre! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! El presentador con más talento resultó ser un hombre con miedo a las alturas. ¡Levántate! ¡Es seguro aquí! ¡No te preocupes! ¡Mira! ¡Mira! Los colegas tampoco tienen miedo. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡No tienes miedo ahora! ¡Ahora ya no! ¡Ya no da miedo! ¡Nos estamos acercando al suelo! ¡Hemos superado la fobia! ¡Ahora no tienes miedo a las alturas! ¡El corazón late! ¡El corazón late! ¡Sigo teniendo mucho miedo! ¡Pero gracias por ayudarme a superar este miedo al menos un poco! ¡Estupendo! ¡Eso es! ¡Estoy sudando! Todos están encantados. Incluso salen bailando. Pero la fiesta no acaba ahí. ¿Qué es un paseo por un parque de atracciones sin algodón de azúcar? ¡50 piezas, por favor! Es bonito ver cómo los adultos pueden sentir placés entero con cosas tan sencillas y ser felices como niños. Amigos, ¿os lo habéis pasado bien? ¡Sí! ¿Tenéis hambre? ¿Comemos algo? ¡Sí! ¡Vamos a un restaurante! ¡Sí! Ahora estamos en la provincia de Yunnan, así que tenemos que probar la cocina tradicional de Yunnan. Es diferente del resto. Tiene un estilo increíble de servir, platos especiales. Estáis a punto de verlo todo. Vamos a uno de los centros comerciales más chulos de la ciudad. Y ahora tenemos un problema. Tenemos que coger el ascensor. Veamos cuántas personas caben en el ascensor. Pasen. ¡Vamos todos! ¡Adelante, adelante! Y aquí estamos en uno de los restaurantes populares más elegantes e inusuales de Kung Min relativamente barato. Amigos, ponéos cómodos. Es el estilo tradicional chino. Cuando la mesa gira, el plato se sirve a todos. Cada uno en la mesa se desplaza y toma un poco para sí mismo. Nuestra amistosa compañía ocupaba la mitad del restaurante. Según la tradición china, la cena empieza con el té. Pero los platos principales de este restaurante se sirven de forma mega eficaz, junto con la mesa. El camarero no tiene que dar cien vueltas y los platos se sirven como si fueran exposiciones publicitarias, no solo comida. Así es, la cocina de la provincia de Yunnan. ¿Qué os parece esta mesa? Todos hacen fotos a la vez. ¿Os gusta? Es la primera vez que lo veo. Es muy bonito. No pueden dejar de admirarlo. Se está colocando un pájaro improvisado tan bonito. El toque final, un poco de magia china con hielo seco. Aquí traen la segunda mesa. Y es, por supuesto, sencillamente increíble. Es la cocina tradicional de la región. Da pena comerse semejante belleza, así que todos están haciendo fotos de la obra maestra culinaria y escribiendo vídeos cortos para sus redes sociales. Es impresionante. Muy. Se puede comer. ¿Belleza? Sí. Esto es lo que significa un mantel de estilo propio. Aquí no es en absoluto fabuloso. Incluso la sopa se cocina directamente en la mesa. Se puede comer con palillos o simplemente con las manos, con guantes desechables. Echemos un vistazo a la gama y díganos qué se ofrece. Es arroz en bambú. Hay que abrirlo. Y se puede comerlo con las manos. Muy bien. Sigamos adelante. Y aquí hay algo interesante. ¿Son gusanos? Es un gusano de bambú. Un gusano de bambú. Es muy sabroso. Pruébalo. ¿No quieres comer a un gusano? ¿Y tú? ¿No? El rey come gusanos. ¿Qué les gusta a los reyes? A los reyes les gustan los gusanos. Es una delicia de Yunnan. Amigos, aquí se puede comer a un gusano. No es la primera vez que lo hago en mi vida. Aquí están los gusanos de Yunnan. A continuación, tenemos saltamontes. ¿No? ¿No? ¿Quién es el más valiente? El saltamontes. Aquí está. Uno guapo. ¿Qué son estos escarabajos? Es carne seca. Pero primero hay que quitar la decoración de bambú. Solo carne seca. Entonces, pescado frito, gusanos, saltamontes, arroz, mucho arroz, arroz en bambú. ¿Esto es un pájaro comestible? No es una decoración. Nuestra provincia es famosa por los pavos reales, así que se estiliza así. Tras una deliciosa cena, los chicos y chicas se pusieron a hablar y se enteraron. Resultó que, además de la feliz familia real, el parque había conectado muchos más corazones. ¿A juzgar por cómo os sentáis? ¿Sois pareja? Sí. ¿Dónde os conocisteis? En el parque. Cuando la vi, me enamoré inmediatamente y le pedí que se casara conmigo. Me dijo sí y nos casamos. Pronto celebraremos nuestra boda. Todo es muy sencillo. Se acercó a ella y le dijo cásate conmigo. Le dije sí. ¿Sabes lo difícil que es para nosotros? ¿Te gusta una chica? ¿Te persigues durante años, la cortejas, se lo preguntas, no siempre tan rápido? Muy rara vez sucede hola, te quiero, cásate conmigo. Por supuesto, estoy de acuerdo. Solo ocurre en los cuentos de hadas. Hay que cortejar unos años. Prácticamente vivimos en un cuento de hadas. ¿Pensáis tener hijos? ¿Cómo se desarrollará el destino? Me gustaría mucho. Parece que Cupido vive en este parque. Aquí hay otra pareja de enamorados. No es un parque, es una agencia matrimonial. Muchas familias se creen allí. Genial. ¿Cómo sucedió eso? Llevo cinco años en el parque. Durante cinco años la perseguí y finalmente aceptó estar conmigo. No todos lo consiguen por primera vez. Como han dicho los oradores anteriores, una chica testaruda. ¿Cuándo es la boda? Esperamos casarnos el año que viene. ¿Por qué la posponéis y no la hacéis mañana? En China, antes de casarse. Es costumbre mirar las fechas, estudiar el calendario lunar y elegir el mejor día. Por eso nos casaremos el año que viene. Así que fuisteis a un astrólogo, estudiasteis numerología y así determinasteis las fechas. Los padres fueron a un astrólogo. He visitado su parque. Para ser sincero, estoy encantado. He visto cuánta felicidad ha aportado el parque a personas reales que habrían vivido de forma completamente diferente sin este parque de adacciones. Es muy bueno. Realmente, ustedes tienen un lugar donde el destino cambia. Es precioso. Gracias. Os miro a las caras y veo que estáis contentos y satisfechos. Me gustaría haceros a cada uno de vosotros una simple pregunta. ¿Cuáles son vuestros sueños? Sueño con encontrar una esposa. Sueño con ganar mucho dinero. Quiero obtener el carné de conducir y llevar a mis padres de vacaciones en coche. Desde niña, soñaba con estudiar medicina y este sueño se ha hecho realidad. ¿Has estudiado ya? Entré en la Facultad de Medicina, demostré que podía hacerlo, pero abandoné para trabajar en el parque. Pero vas a volver a la universidad más tarde. Con mi estatura, aunque me gradúe en la universidad, no me contratarán. No tiene sentido perder el tiempo en eso. Mi deseo para ti es no abandonen tus estudios. Si sueñas con ser médica y crees que tu estatura es un obstáculo, desecha esos pensamientos y entonces vuelva a estudiar y conviértete en médica y verás que es posible. Sueño con ganar mucho dinero para ayudar a gente como nosotros. Por semejante sueño, quiero darte las gracias y respeto. Es estupendo ayudar a gente como tú. Mi sueño es que haya más días felices como este en los que nos comunicamos. Me alegro mucho de que todos estemos hoy aquí. Te estoy muy agradecido por esta fiesta. Hoy estoy muy contento. Creo que nuestro día de hoy ha demostrado que no hacen falta cosas especiales para ser feliz. Basta con una buena compañía y un buen ambiente. Es la felicidad que sucede en este momento. Estoy de acuerdo. me alegro de que estas personitas de gran corazón hayan conseguido convertirse en una gran familia. No son diferentes de nosotros. También sueñan con cosas sencillas. Quieren amor y respeto. Gracias a su trabajo en el parque, los protagonistas han empezado una vida nueva, llena de oportunidades y alegría. Según la tradición de nuestro programa, no podemos despedirnos sin dar a toros un regalo. Tenemos algunos recuerdos ucranianos para recordar. Gracias. Todas las chicas reciben camisas ucranianas bordadas con una corona. Los hombres también reciben camisas bordadas. El rey también recibe pantalones. La Organización Internacional Los Pequeños del Mundo define a los adultos con enanismo como aquellos que miden menos de un metro cuarenta y siete centímetros. En China hay ocho millones de personas con esta estatura. Hasta este año, la persona más pequeña del planeta, poseedora de un récord Guinness, era nuestro buen amigo y héroe del mundo al revés, Kajendra Tapa Magar de Nepal. Medía poco más de sesenta y tres centímetros. Pero a pesar de su peculiaridad, Kajendra vivía una vida plena. Era muy sabio e increíblemente humano. Así es como Dios me creó. Tengo una vida y soy feliz. Lo veo todo de forma positiva. He aceptado que todos se metan conmigo y quieran tocarme. Si a la gente le da alegría que lo haga. Desgraciadamente, el 17 de enero de 2020 murió a la edad de 27 años por complicaciones derivadas de una neumonía y un complejo fallo corporal. Estoy orgulloso de haberle conocido. Es un ejemplo de que en la vida lo principal es no rendirse nunca, tener una meta y soñar. Si realmente deseas algo, piensas en eso y lo imaginas, entonces tus deseos se harán realidad. Se lo deseo a los residentes del parque del Imperio de los Gnomos. Aquí, cuando se ve lo que ocurre en el escenario, el ambiente es realmente festivo, bastante alegre y positivo, porque el trabajo de esta gente es hacer felices a los demás. Si mirar el otro lado, se puede ver un montón de dramas personales. Mirando esto, quiero dirigirme a cada uno de los espectadores y decir, ¿cuándo se ve a una persona en la calle que es diferente a nosotros, diferente a los estándares generalmente aceptados, tiene diferente altura, peso, complexión, aspecto? No hay que reírse, apartar la mirada o burlarse. Es mejor acercarse, dar la mano y expresar apoyo, porque lo que más necesitan esas personas es apoyo. Antes de criticar algo, hay que pensar muy bien cómo se siente una persona en una situación determinada y intentar imaginarse en su lugar. Y comprender que cada uno de nosotros, independientemente de la estatura u otras características, tiene su propio camino y la oportunidad de ser feliz y vivir una vida plena. En el siguiente programa, la serpiente sigue moviéndose, porque estaba viva hace solo 10 segundos, como sobreviven tradiciones en la ultramoderna Hong Kong. Si nos pillan, nos enfrentaremos a cargos penales. Acabo de quebrantar la ley con usted. ¿Por qué es peligroso usar el transporte público aquí? El autobús está lleno de gente, los pasajeros ni siquiera sospechan que uno de ellos lleva una carga mortal en el bolso. Y la apetición más insólita de la historia del programa El Mundo al Revés. Queridos amigos, si alguna vez os encontráis en Hong Kong, por favor, regad mis tomateras y mis lechugas. El Mundo al Revés con Metró-Komarov.